Hola, mi nombre es el Dr. Raúl Maldonado, Superintendente del Distrito Escolar de Palmdale. Nuestra prioridad es crear y mantener seguras todas nuestras escuelas y proteger a todos nuestros alumnos del Distrito Escolar de Palmdale. Áreas clave de seguridad, prevención, protección, mitigación, respuesta, recuperación. Nuestros equipos escolares están dirigidos por equipos de seguridad que se reúnen todos los meses para planificar y crear estrategias para mantener sus planteles escolares seguros, incluidos simulacros mensuales que incorporan una aplicación electrónica de mensajes llamado Crisis Go que se comunica y coordina a través de todos los dispositivos. En los sitios escolares se realizan caminatas de seguridad mensuales en todos los planteles escolares y recorridos más detallados son conducidos por nuestros oficiales de recursos y nuestros oficiales escolares para buscar maneras de mejorar la seguridad de nuestros planteles escolares. Estamos comprometidos a asegurarnos que nuestro plan de seguridad escolar esté establecido y que nos asociemos con el Departamento de Policía. Y estoy tan orgulloso de decir que cada sitio escolar cuenta con el apoyo de un oficial de recursos escolares. Hi, I'm Deputy Zimmer. I'm a Los Angeles County Sheriff's Deputy assigned to patrol at Palmdale Sheriff's Station. I'm also a School Resource Deputy. So I just wanted to let everyone know that yes, we are present at Palmdale Schools and our goal is to make sure our campus is safe, our students are safe, and our staff is safe. So if you ever see us or walking around, just let us know what you need because we're here for you. Todas las escuelas tienen personal de seguridad o supervisores de campo escolar antes, durante y después de horas escolares. Nuestro personal dedicado está entrenado en crisis y entrenado a intervenir. Ellos están entrenados para manejar situaciones difíciles. Ellos están entrenados para mantenerse calmados y profesionales. Cada escuela tiene una póliza de escuela cerrada que mantiene no solo un punto de entrada, pero que también cada visitante en el plantel escolar tiene que registrarse por medio de un sistema llamado Raptor. Este es un mandato del Estado de California que dice, tenemos que tener procesos establecidos para asegurarnos que a los voluntarios se les tomen las huellas digitales y que a todos los adultos se les hayan registrado, tengan permiso de visitar el plantel escolar. Todas nuestras escuelas están completamente cerradas, cercadas y seguras. Hemos instalado cámaras de seguridad con la última tecnología en todo nuestro distrito. El Distrito Escolar de PAMDO posee y opera un centro de comando móvil. Estamos listos para responder en caso de emergencia, así es que quiero que sepan que hemos sido muy proactivos para asegurarnos en mantener la seguridad como nuestra prioridad en primer lugar. Padres de familia, les animo que si usted quiere ser parte de nuestro equipo de seguridad en el plantel local, su escuela local, por favor, llame al director o la directora de su plantel para que sea voluntario. Necesitamos todo el apoyo que nos puedan brindar. Yo quiero que sea parte de nuestro equipo de seguridad. Nosotros queremos escuelas que estén seguras y protegidas. Nosotros queremos padres de familia que se involucren. Si usted ve algo, diga algo, por favor, porque así todas las escuelas estarán seguras. Ayúdenos a mantener nuestras escuelas a un nivel, el nivel más alto de seguridad. Por favor, ayude a que las escuelas del Distrito Escolar de Palmdale sean las más seguras de todo el estado de California. Nuestro distrito, el Palmdale, cumpliendo con la promesa de Palmdale. Gracias. El Distrito Escolar de Palmdale manteniendo la promesa de Palmdale.